Padre mío Padre mío, tú lo sabes bien Yo siempre te querré Tú me diste un futuro Que no olvidaré Pero vivo en un mundo cruel Que me llena de dolor No permitas que apague La llama del amor Cuando siento temor Tú me das valor Y no me defraudas jamás Con tu fuerza podré proclamar mi fe Confio en ti, oh Jehová Cuando miro hacia el ayer Yo sé que fuiste tú Quien estuvo a mi lado Enviándome su luz Nada me separará de ti Eres todo lo que soy Hablaré de tus promesas Mi corazón te doy Cuando siento temor Tú me das amor Tú me das valor Y no me defraudas jamás Con tu fuerza Con tu fuerza podré proclamar Mi fe Confio en ti Confio en ti Con tu fuerza